Hallie Atwell, la estrella de Misión Imposible, que vos recordarás también como Carter o Capitana Carter o como quieras en lo que es el MCU, admite que Hollywood es una industria de rodillas. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí y en esta ocasión, y como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las declaraciones que ha hecho Hallie Atwell, que también vienen con otras cuestiones detrás, porque ha comentado unas cuantas cosas muy interesantes, recordemos que a pesar de declarar una solidaridad inquebrantable con su contraparte estadounidense desde que comenzó la huelga, las leyes antisindicales del Reino Unido establecen que los miembros del SAC-AFTRA, que actualmente trabajan bajo un convenio colectivo con Equichi del Reino Unido, deben continuar presentándose a trabajar y es por eso que justamente la señorita en cuestión puede seguir hablando, promocionando y este tipo de cosas, por lo menos a diferencia de otros actores que han tenido que frenar el 100% sus trabajos. Claro, porque la huelga de actores y guionistas es de SAC-AFTRA, que es solamente de Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué ha comentado la señorita? Y acá resulta que Hallie Atwell, quien citó una investigación a Deadline, que afirma que un impactante 87% de los miembros del SAC-AFTRA no ganan lo suficiente para calificar para un seguro médico. Y dice, existe la ilusión de que si te ven en televisión estás bien, pero para la mayoría de la gente ese no es el caso, dijo la estrella de Capitán Carter a Deadline. Esa, esta, no es una industria que esté prosperando, es una industria de rodillas. La estrella de Guardián del León amplió la declaración de Cox al hablar sobre la creciente desigualdad en Hollywood, y comentó, la brecha entre los que tienen y los que no tienen en nuestra industria se está ampliando a un ritmo alarmante. El negocio ha seguido evolucionando y los medios para remunerar a las personas que realmente fabrican las cosas no se está poniendo al día con la evolución. Recordemos, como habíamos mencionado en videos anteriores, que son muy pocos los actores reconocidos que tienen un buen pasar económico, que tienen una espalda para soportar toda esta crisis, toda esta huelga de tanto tiempo en el que no van a poder estar trabajando. Mientras tanto, el grueso de los actores, todos los actores que forman parte de reparto, actores secundarios y demás, que tienen apariciones mínimas, cobran sueldos ínfimos y viven el día a día, por lo cual esta huelga los está perjudicando muchísimo. Y con esto, que mucha gente ha leído comentarios por ahí de distintas cositas o lo que sea, vamos a entrar, antes de seguir, que tenemos un par de cosas más que añadir ahí, que quizá te van a poner un poquito más en contexto, hay que tener en cuenta algo, señores. Más de 160.000 personas están metidas en esta huelga, ¿sí? Ahora, si vos, por ejemplo, pensás que ellos están bien económicamente, mencióname, por ejemplo, la mitad, la mitad de esos actores barra guionistas que ganan un sueldo para vivir realmente como estrellas, vamos a decir, de Hollywood. La mitad, mínimo. O que pueden vivir bien, o que pueden aguantar uno o dos meses de paro. Entonces, me parece a mí que menos que, en realidad, no podrías nombrar probablemente ni siquiera 50, y es normal que sea así, porque la mayoría de actores guionistas no ganan realmente una cifra de dinero impresionante. Y podemos justamente sumarle el hecho de que Jessica Chastain, Rachel McAdams y Laura Limney apoyan la huelga de actores y se revela que la mayoría del sindicato no tiene seguro médico. Las actrices abordan el tema de la huelga por parte de Zac Astra, compartiendo detalles reveladores. Y aquí, a través de sus redes sociales, lo que sería Jessica Chastain, compartió que el 87% de los miembros del sindicato de Zac Astra, como te comentamos anteriormente, gana menos de 26 mil dólares al año. Por lo tanto, no califican para el seguro de salud, o sea, el seguro médico. Estamos hablando de casi un 90%. Exactamente, casi un 90%, 26 mil dólares al año. En este caso, también Laura Limney hizo varios comentarios y dijo que hay cuestiones muy, muy importantes en juego y creo que en el pasado sentimos que las cosas no se abordaron con la convicción de que deberían haberlo hecho. No queremos que eso vuelva a suceder. Hay temas muy importantes sobre la mesa que afectarán a generaciones de personas después de nosotros. Solo puedo hablar por mí misma. Espero y asumo que los líderes involucrados en las negociaciones están trabajando tan duro como pueden para lograr avance. No son solo cuestiones sobre los actores que la gente ve y conoce. Son problemas relacionados con personas que trabajan muy duro tratando de vivir. Tienes que reexaminar y rehacer las cosas de vez en cuando. Y lo dice muy claro. No son solo cuestiones sobre actores que la gente ve y conoce. Porque de muchos actores que vos estás viendo en pantalla, hay muchos más que probablemente no te acuerdes o no conozcas al 100% y que conozcas muy poco de esos más de 160.000 personas que trabajan atrás de todo esto. Aparte, a esto le tenemos que sumar otro tema más que a mí no me acuerdo ahora honestamente quién lo había dicho. Que parecía un poco exagerado, creo que el tema de la inteligencia artificial. Y lo hago chiquito ahí. A las cosas hay que agarrarlas desde un inicio porque si no después te tapan y es muy tarde para solucionarlo. La inteligencia artificial puede estar en pañales, pero es el momento indicado para tratar el tema antes de que sea demasiado tarde. A esto le podemos sumar, por ejemplo, el caso de Cody Ziegler, que fue en realidad la guionista principal de la serie She-Hulk y que ha cobrado por guión menos de 400 dólares. A esto también le podemos sumar que los actores de Orange y New Black han cobrado muy poco. Los actores que están en una exitosa serie de Netflix se quejan de lo que les pagan. Así de famosos somos y ganamos 20 dólares, comentaron. La actriz Leah Delaria, más bien conocida por su papel como Big Bo en la serie Orange and the New Black, fue la encargada de destapar el bajo sueldo que reciben en la actualidad como parte de los llamados ingresos residuales. Tras su participación en la exitosa serie, dice, Ella fue la actriz que hizo un video de TikTok tomándolo con humor, tomándolo con gracia, pero la verdad es que se ríe para no llorar porque es muy triste. Así que bueno, ahí está, esa es la realidad chicos. Hay muchos actores que sí son conocidos, bastante conocidos, que vos pensarás desde tu punto, que tienen por ahí una vida muy buena y que ganan mucha plata, pero lo cierto es que estamos escuchando cada vez más la situación que hay detrás de Hollywood, las cosas que no salen tan fácil a la luz. Y lo cierto es que la realidad es mucho más diferente de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar desde la comodidad de nuestra casa. Recordemos que no es lo mismo estar ahí que imaginarnos lo que sería estar ahí. Hay muchas cosas muy malas en lo que es Hollywood y lo que conlleva trabajar ahí y ya podemos ver por ejemplo en las declaraciones de Tom Holland cuando se sinceró con el tema de su problema de alcohol que le tiene mucho miedo a Hollywood, que le encanta hacer películas pero no quiere saber nada con Hollywood en términos generales. Estamos hablando de un Hollywood, estamos hablando de críticos que trabajan para Hollywood, porque no hay otra forma de decirlo, que quieren censurar sonidos de la libertad. Estamos hablando de una época en donde todos los astros se están alineando para poco a poco ir sacando la mugre. Y ojo, opinión personal, probablemente no sea ni siquiera un 2% de toda la mugre que hay en Hollywood. No, probablemente no. Hay muchísimas cosas para tapar y hay muchos actores, con muchos actores y ejecutivos, con mucho poder adquisitivo que tienen el poder de tapar todo este tipo de cosas. Si no, pregúntale a todas las personas que denunciaron a Kevin Space, por ejemplo, por el caso de agresión, que desaparecieron mágicamente del mapa. Así que bueno, te lo dejamos ahí. Hay muchas cosas obviamente y hay mucho lío y probablemente esto siga así. Y veremos cómo se resuelve esto, que hay que resolverlo lo antes posible. Recordemos que si esto no se soluciona antes de Navidad, para que ya esté todo corriendo como siempre, el cine va a sufrir una sequía muy grande. Y probablemente las plataformas de streaming empiecen a experimentar una baja considerable en lo que son los suscriptores y el año que viene sea bastante complejo simplemente con estos dos ejemplos. Esto acordate que involucra también no solamente lo que es Hollywood, cine y series o streaming, sino que también involucra programas de radio y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que es mucho más amplio, señores, de lo que estaría viéndose desde afuera, ¿no? Desde ahí, desde la superficie. En fin, dejarnos tu comentario de abajo, decinos qué opinas y nosotros sin mucho más que decir, ¿no? Nos despedimos. Chau, chau.